Música 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 Te renuncié a mí, sostengo firmemente, que te quiero así. Aunque estés conmigas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque estés conmigas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque estés conmigas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas tu amor, porque me quitas tu amor, porque me quitas tu amor. ¡Gracias!